El arte sustentable Soy Edgardo Nelson Rodríguez, soy artista visual. Me dedico hace muchos años a la investigación y desarrollo de arte sustentable. El arte sustentable es comunicar a través de la reutilización de los elementos de consumo que desecha el ser humano y que contamina la tierra. Vamos a trabajar ahora, paso a paso, para poder llegar a transformar todos estos envases en esta máscara, en homenaje al Cardenal Amarillo. Las herramientas a utilizar son tijera, abrochadora, cortante y pinceles. Los materiales son envases de PET, marcadores negro, corrector blanco, pegamento de plástico con plástico, témpera de colores. Este es un envase de bidón de agua de 250 mililitros, o sea, dos litros y medio. Entonces vamos a comenzar sacando su etiqueta y cortando la parte que no vamos a utilizar, que lo que sí se usa es la parte de abajo. Es recomendable cortar para poder ampliar y dilatar el cabezal. Nos permitirá esto ponerlo dentro de mi cabeza. Para hacerlo más amable y que no hieran las puntas, cortamos alrededor. Para los ojitos, tomamos cualquier envase y se corta lo que son los fondos de las botellas para sacar dos ojos. Lo formamos con cualquier pieza lisa, sacamos de esta parte, para lograr una pieza como esta. Esta parte curva va a ir acá. Entonces esta parte recta la unimos todo lo posible para hacer un pequeño piquito. Ahí está, ¿lo ven? Lo aseguramos con dos broches y ahí lo tenemos el piquito. Plumaje podemos aprovechar cualquier botella que tengamos, la cortamos a nuestro gusto para generar unas plumas largas. Acá tengo tres, entonces vamos a redondearle las puntitas. Vamos a empezar a pintar para lograr que esta cabeza tenga este color. Vamos a trabajar primero con el negro, cubriendo bien. Es importante pintar por dentro del plástico. Hay que terminar con amarillo. El pico. Piquito. Las plumitas. Que pueden poner las que quieran, ¿eh? Cuanta más pongan, va a ser más florido el pájaro. Vamos a pintar el ojo, que es el único que lleva una mistura de tres colores. Vamos al rojo, que es todo el perímetro. Fíjense lo hermoso que pasa acá. Porque al no estar, el material seco como se mezcla. Comenzamos a armar. Entonces, el armado, cuando son piezas difíciles, es aconsejable usar estas piecitas de complemento. Entonces, con la brochadora, se abrocharán acá y se incorpora a la otra parte. Se hace un hincado con el cortante. ¿Lo ven? Así, abrocho. Procedo de la misma manera que con el otro ojito. Finalmente, las plumas las puede unir la parte superior, que es mi abrochadora. Con este complemento, que es muy importante, unimos las piezas. Hemos armado la máscara de homenaje al cardenal amarillo. Máscara de homenaje al cardenal amarillo. Máscara de homenaje al cardenal amarillo.